Este día, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, encabezó la lectura del bando solemne con motivo del inicio de las fiestas patrias 2021. Durante el evento, el mandatario estatal develó la campana que fue colocada en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo, y la cual reconoce la participación del general Ignacio Zaragoza durante la batalla del 5 de mayo de 1862 y la cual será repicada por el mandatario estatal durante la noche del grito para recordar a las mujeres y los hombres que nos dieron patria y libertad. También se llevó a cabo la lectura y develación del bando solemne, que es el documento que contiene todas las actividades que se llevarán a cabo durante el mes patrio. El bando fue colocado en la entrada principal de Casa Aguayo. Recordemos que por primera vez en la historia de Puebla, el grito se llevará a cabo en Casa Aguayo, la sede del gobierno estatal. El esquilón que se mandó a fundir de cobre, estaño y bronce, que es una lección perfecta para que tenga un sonido hermoso, decidimos, mediante un decreto, como que tienen que ser los actos de gobierno formales, con todos los antecedentes, decidimos nombrarla Esquilón Zaragoza. Ese Esquilón Zaragoza hoy pende del balcón central de Casa Aguayo. y será tañido por primera vez el quince de septiembre del presente año. Tiene impreso un escudo de Puebla al frente y una leyenda que dice quince de septiembre del año dos mil veintiuno. Grandeza Puebla, señores. Septiembre es el mes de la patria y es que muchos hechos importantísimos en la historia de este país han ocurrido un mes de septiembre. El ocho, el día ocho de septiembre, recordaremos el fallecimiento del general Zaragoza. El trece de septiembre, la gesta heroica en el castillo de Chapultepec. El quince de septiembre, el inicio de la batalla de independencia. El dieciséis, de igual manera, el día veintisiete de septiembre, la consumación de la independencia de México. El treinta de septiembre, el aniversario del nacimiento del general José María Morelos y Pavón.